¡Vámonos! Y vean, aquí estamos en el triciclo de la güerita donde prepara los riquísimos tacos dorados que mucha gente viene aquí al tianguis de la cantera y viene exactamente a desayunar sus riquísimos tacos que vienen rellenos de papa que están buenísimos. También le puede poner chamfaina y carnita. También tiene tostadas y ella misma las prepara. Vean nada más, ahorita van a ver, ahí los está acomodando para ponerle lo que es la carne y después ponerle su verdura. Así es, aquí la güerita es muy pero muy popular por estas tostadas que ella hace, que son de chamfaina, que son de carnita y los tacos son rellenos de papa. Es una papa muy rica y que la verdad los peques piden mucho, les encanta. Tiene con carne, sin carne y la verdad que yo me sorprendí porque están súper bien servidos. La salsita deliciosa que es la salsa roja que le da ese toque, le pone zanahoria, le pone cebolla, el repollo y el queso que no puede faltar. Aquí le pidieron taquitos y tostadas. Así que, pues bueno, ellos están ubicados aquí en el tianguis de la cantera todos los días sábados y todos los domingos. Así que si tú eres fan de este tipo de taquitos y de tostadas de chamfaina, carnitas y todo eso, pues tienes que venir definitivamente aquí con la güerita que es muy pero muy conocida aquí en el tianguis. Ahí le está poniendo ya su porción de buena salsa. Vean la cantidad y ya al final, pues el quesito. La verdad que delicioso. Tienes que venir a probarlo con su salsa especial picante.